La Asamblea Nacional aprobó este jueves la Ley General de Aguas Nacionales y de Creación del Consejo Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico y la Comisión para la Administración Sustentable de los Recursos Hídricos para que todas las funciones que realice el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados sean centralizados a la Autoridad Nacional del Agua, quien entregará concesiones a las empresas privadas que deseen operar en el sistema del vital líquido. La reforma establece claramente, todas las funciones de INAH son absorbidas por la Autoridad Nacional del Agua. ¿Todas las funciones de INAH van a quedar centralizadas? Quedan absorbidas y se va a crear una dirección específica que va a asumir todo el rol, ¿verdad? Que hacía el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. Va a mejorar el servicio en eficiencia, en calidad, en cobertura y también en equidad, que es lo importante, ir garantizando a nuestra población nicaragüense el acceso a un agua segura, agua libre de contaminación. Nosotros creemos que lo que ellos están tratando con esta comisión es poder, desde lo más alto hasta lo más abajo, poder hacer un control de lo que es el uso realmente del agua y que sean las personas afines al gobierno los que van a ser directamente más bien beneficiados en la privatización y dejar a la población más bien sin este recurso que realmente es un derecho inherente a la población humana como es el agua. Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada señala que la desaparición de INAH es parte de la voluntad política del gobierno para controlar, centralizar, polarizar y seguir institucionalizando conforme sus intereses partidarios. También ponen en evidencia nuevamente la burocracia recaudatoria del gobierno porque lo que estamos viendo al inicio de los análisis que estamos haciendo es que se vuelve otra ley recaudatoria. O sea, ya vimos cómo el tema de las otras leyes anteriores ha sido el mismo problema, son leyes para sacarle más dinero a los nicaragüenses y verdaderamente no agiliza, creemos nosotros, la tramitología para esta situación. También se ve que estos cobros relacionados con servicios que van a incrementar también los costos a estos diferentes sectores que tienen uso de esto, ¿verdad? La empresa privada considera que no existe ningún tipo de estudio técnico para que sean justificados los cambios que se le hicieron a la ley. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.